Las recomendaciones puntualmente es que se respeten estas situaciones de no ingreso a estos lugares y que tengan en cuenta varios sectores de ver o anticiparse, dado que si no es acá lo que uno ve que llueve, pero llueve aguas arriba o en la zona de los cerros, y ahí se producen estos eventos. Claro, principalmente darse cuenta de las condiciones climáticas y aconsejarle a la gente que cuando está lloviendo, si es que va al río o un día de campo, directamente evite ingresar a las aguas. Exactamente, si tenemos hoy, tenemos lluvias con bastante frecuencia o vasoidad, y que bueno, si están movilizándose por ruta y tenemos estos eventos, y hay un crecimiento de agua, no avance, no cruce, manténgase, y si hay que hacer una espera, vuelva hacia los lugares donde puede haber abastecimiento de comida, abastecimiento de bebida, y esperar hasta que se habilite nuevo el tránsito. Ocurre, hoy ya la ruta 9 en el sector de la altura del Mirador está habilitada, a las 16, 17 horas ya se habilitó en ambos carriles el personal de tránsito. Comienzo el parque provincial Portreo de Yala, vieron que hay un balneario que está antes de donde empieza la cuesta de Yala, donde está el filtro de agua potable. Ahí había un cartel que decía precaución en época estival por crecientes repentinas. No recuerdo si sigue estando el cartel ese o no, digamos, había una señalización en ese lugar, donde no había señalizaciones, en la zona del Puente Negro, ni tampoco en la zona de Termas de Reyes. Claro. Y bueno, y con respecto a Tiraxi, la cantidad de gente que va a la zona de Tiraxi, por ahí no es tanta como para... Claro, no es tan masivo. No es tan masivo, porque es más lejos, porque bueno, ya cuando empieza a llover el camino, ya tiene otra complicación y bueno, hay que tener otro tipo de vehículo, entonces ya eso hace que no sea tan masivo el lugar. Y te comento de Termas del Jordán. En realidad, Termas del Jordán, en esta época directamente lo... Para ir a Termas del Jordán hay que hacerlo con un guía local, de la localidad de San Francisco. Y en esta época, Termas del Jordán estaba directamente clausurado, o sea, no se puede bajar, los guías no están haciendo y hay gente, hay control en la entrada del sendero para que la gente no pase. O sea, eso en realidad está más controlado. ¿Por qué es que lo clausuran? Porque en realidad el río Jordán es un río que viene de la serranía de Calilegua, pero fuera de la época estival llega seco hasta la desembocadura y solamente está la suficiente de agua termal. Ahora, en esta época, el río crece y llega con agua, y es como que el agua del río tapa el agua sulfurosa que brota de ahí de la zona del Jordán. Entonces, no hay aguas termales en esta época. Y el segundo problema es que hay mucha arcilla en la bajada, sobre todo la última parte de la bajada que es fuerte pendiente, y generalmente se destruye el camino y, bueno, cuando termina la temporada de lluvias lo vuelven a reconstruir. Perfecto, licenciada. Bueno, son puntos que por ahí la gente está referenciando, ¿no? Que nos parece importante preguntar porque, claro, se pueden ir y resulta que no se puede bajar. ¿Te puedo hablar de un tercer lugar? Sí, por supuesto. Que se está haciendo mucha gente. El tercer lugar es el Langosto de Catre, que está ubicado a seis kilómetros más allá de Ocloyas. Sí. Es el límite entre el departamento, doctor Manuel Belgrano, y Tumbaya. Ese ha sido otro lugar donde también hubo gente que le agarró la creciente, se hizo viral. Gracias.